Los tanzanos han acudido a las urnas para elegir a su presidente. La normalidad ha sido la nota dominante en la jornada electoral del domingo. David Martin, jefe de la misión de observadores de la Unión Europea para estos comicios, así lo ha corroborado. Martin ha indicado que en los centros observados la situación había sido buena o satisfactoria en el 90% de los casos. Las elecciones se han desarrollado bien y todos los colegios se abrieron más o menos a la hora. Aunque hubo retrasos de 5 o 10 minutos por algunas cuestiones de seguridad, pero nada serio. Se están acostumbrando al sistema, dice Martin, quien explica que en Pemba ha habido retrasos en la distribución del material que han conllevado algo de tensión. También desde el sur han llegado informes sobre autorizaciones para votar como familia y no individualmente, lo que va en contra de la ley. El jefe de la misión de observadores de la Unión Europea está satisfecho por la cantidad de mujeres que han acudido a votar. Estas son las cuartas elecciones que se celebran en Tanzania desde que se introdujo el pluripartidismo en 1992. Seis candidatos se presentan a la presidencia del país. Aunque los resultados no se darán a conocer hasta el miércoles, en el recuento provisional el actual presidente, Jacaya Quicuete, aventaja a sus opositores.